Cuar de Poblet ya vive las fallas. Este sábado la cabalgata del Linot ha significado el punto de partida de las celebraciones josefinas. Música, color y mucha imaginación han sido los elementos principales de un desfile en el que la ilusión y los más pequeños de los casales fueron los grandes protagonistas. Muchas ganas de que vuelvan las fallas y por supuesto que siempre están esos nervios, pero sobre todo ganas, ganas de que vuelvan ya porque ha sido mucho tiempo ya de espera. Claro, después de dos años pues es como que wow, ya estamos aquí otra vez y es muy emocionante. Y nerviosos y contentos por fin ya después de tanto tiempo. Porque después de mucho tiempo ya hemos llegado a este punto y ya por fin vamos a quemar nuestra falla. Siempre hay emoción y nervios también. Genial, con mucho orgullo y a volver a tope con las fallas. Mucha emoción, muchos nervios y a disfrutar y a pasárnoslo bien. Y pues que la gente está loca y vamos a hacer lo mismo, ponernos locos estas fallas y eso. Tras dos años complicados, el mundo fallero de Cuart tenía ganas de salir a la calle y poder disfrutar de nuevo con todos los vecinos y vecinas. Unas fiestas que retoman en este 2022 una agenda de normalidad y que llenarán de actos la localidad toda la semana. Afortunadamente, podemos decir que, y ojalá el tiempo lo respete, podamos hacer unas fallas normales después de estos años en los que las comisiones falleras y toda la ciudadanía tanto hemos padecido. Muy bien, muy divertido, muy agradable, mucho gusto ver a toda la gente en la calle, tanto a las fallas ofreciendo lo mejor de ellas, disfrazados, haciendo buen ambiente. Y a la ciudadanía respondiendo a esa llamada de las fallas en esta cabalgata, disfraz esta cabalgata en la que vemos como todas las fallas unidas, pues están intentando sobreponerse. Y quiero agradecerles todo el esfuerzo que han hecho durante estos años para mantener la fiesta viva. Es una semana complicada de actividades, pero con mucho gusto que se lleva porque, como sabéis, tenemos actividades que tienen que ver con la Junta Central Fallera y con la propia localidad, como la propia ofrenda que hacemos aquí el Día de San José, la que ellos hacen en Valencia, la recogida de palets. Pues desgraciadamente no hemos podido hacer la crida porque llovido, vamos a intentar ver si mañana, mañana no, el lunes podemos realizarla. Traca, pólvora, música, fiesta, una semana, pues como toca, ¿no? De fallas, de cenas, de orquestas, de diversión, como estáis pudiendo observar. Pasteleros, periodistas, payasos, viajantes y algún cotrovirus despistado se han colado por las principales vías de Cuarto Poblet este sábado, haciendo honor a las temáticas de los monumentos que las siete comisiones falleras de la localidad ya están plantando. Nuestro lema de la falla es de la noche y nos hemos querido disfrazar de elementos así de la noche, terroríficos y tal. Nuestra falla mayor va más tirando a la granja, pero más como a los pollos, gallinas y todo. A gallinero, a lo que viene a ser un gallinero. Estar con mis amigos, tirar los petardos y disfrutarlo al máximo. Estar con mis amigos, quemar las fallas, llevar un poco de fallas y así, y que se vaya al cobillado. Pues los actos en el casal, pasárselo bien contra la gente y sobre todo la ofrenda a la Virgen de Valencia. Al terminar el desfile, los participantes volvieron a sus casales, donde continuaron las celebraciones con la NIC de Albaez. Y es que tradición, pólvora y fiesta ya se dejan sentir en Cuartepoblet a las puertas de los días grandes de la semana fallera.